Porque vienen luchando por posición por el quinto lugar, Montoya, a ver si se conecta con Egos, estamos en la última vuelta, y viene Kyle, y viene Rowdy, recordemos que Kyle Busch ganó aquí el año pasado, viene Smoke, última, va en contacto. Golpea durísimo, se la va a llevar Tony Stewart, se la va a llevar Tony Stewart, Tony Stewart es el ganador, ha golpeado fuertemente, The Big One en la última vuelta, golpeó fuertemente Kyle Busch, Tony Stewart es el ganador, en Daytona.